Yo navegaré En el río de tu espíritu Que allí adoraré A Dios que me amó Yo adoraré A Dios que me da vida Que me comprende Sin una explicación Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Te siente como fuego Como el pentecostés Y lléname del cielo Yo navegaré En el río de tu espíritu Y allí adoraré A Dios que me amó Yo adoraré A Dios que me da vida Que me comprende Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Y allí adoraré ¡Gracias! 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 Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu de Dios, llénanos.